El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, criticó la falta de Estado de Derecho en materia de impartición de justicia durante su intervención en la Asamblea General Ordinaria de la Confederación Patronal de la República Mexicana, para presentar a su Consejo Directivo 2017-2018. La crítica la hizo al comparar los hechos trágicos ocurridos en Morelia en 2008, cuando se dio un atentado en la ceremonia del Grito de Independencia y el ocurrido en un maratón desarrollado en Boston años después. Aquí señaló que la diferencia fue la impartición de justicia y las investigaciones, pues en el caso de Morelia consideró que no existió un correcto seguimiento, ni detenidos, ni transparentes líneas de investigación. Hace muchos años, vamos a cumplir nueve, tuvimos un acto lamentable en contra de la ciudadanía en nuestro municipio. Un acto cobarde, terrorista, que nos marcó por siete años. En siete años nos castigó el turismo en nuestro municipio. Unos años después, hay un acto igualmente cobarde, igualmente terrorista, incluso un número similar de bajas y de heridos, en Boston. En el año siguiente, no solamente no castigó el mundo a Boston yendo a ese maratón, sino que hubo mucho más participantes en el municipio. Y la pregunta es, ¿cuál es la diferencia? Porque en Morelia pasaron siete años y no hubo esa solidaridad, al contrario, la gente dejó de venir. Y en Boston, en un evento similar, la ciudadanía, el mundo entero, se volcó en solidaridad a Boston y participaron en ese maratón. Afirmó que esto afectó económicamente a Michoacán, particularmente a Morelia, pues el turismo sí registró una disminución de afluencia, a diferencia de Boston. La diferencia se llama Estado de Derecho. En Boston, en unos meses, encontraron a los culpables, hubo líneas claras de investigación y no hubo duda de nadie, si se decía la verdad o no. En realidad, hubo un proceso, hubo investigación, hubo detenidos, hubo transparencia. En Morelia, después de nueve años, no sabemos qué pasó, no sabemos quién es bueno, no sabemos, no hay detenidos y ese asunto olvidado. Es más, creo que ni conocemos las líneas de investigación. Eso se le llama falta de Estado de Derecho. Y con programas que parecieran básicos, como el de Yo no doy por vida, es el arranque y el inicio para restablecer nuestro Estado de Derecho. Para que todos participemos y hagamos valer la ley en nuestro municipio, en nuestro Estado, en nuestro país. Donde hubo un aumento de participantes al emblemático maratón. En este sentido, urgió a que en Michoacán, y en particular en Morelia, se fortalezca la impartición de justicia y con ello recuperar la estabilidad y seguridad. Con imágenes de Alejandro Hernández, información de Uriel Morales, Agencia Cuadratín.